Música Imagínese usted que si en este momento dejara ahí la canasta, la deriva de empanadas tendría que esperar 86 mil 400 segundos que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana pensando en el por qué no consumieron una empanada cuando en tiempo y forma tuvieron las últimas 23 órdenes a su total disposición Habría sido un arma de 2 kilos ya que usted pudo consumir empanadas a la altura de su paladar y pudo haber apoyado a la economía de un empanadero simpático de Acapulco que tenía actitud en finalizar la jornada a tempranas horas del día Se le plantea garantía previa de la venta para así posteriormente poder cerrar un trato convincente por las dos partes de que si usted degusta la calidad de esta empanada y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus dos paladares, a continuación habría una devolución total e inmediata de su dinero Partiendo desde ahí, ¿no le parecería conveniente ceder el beneficio de la duda y poder degustar la calidad de la empanada para dar una crítica constructiva si es que la hay? Pues sí, si me gustaría ¿De cuántas docenas estábamos hablando? Es como de una empanada La orden consta de tres piezas ¿Qué le parece analizando que el contrato originalmente era dos órdenes? Si lo cerramos si ustedes pueden empezar a abrir apetito para cuando la hora de la comida llegue Podría llegar a su lugar de residencia platicando de que apoyó a un empanadero que vendía con un poco de actitud que hacía algo diferente que los demás Me parecería bien, pero ¿y si te sigo pidiendo una empanada para probarla? Matemáticamente no nos convendría Yo sé que usted tiene tan muy corazón que no va a permitir que el caballero se quede viendo como come usted con una empanada Y a mí se me separarían mis órdenes La cuenta no saldría bien al final del día ¿Tú le tienes que entregar cuenta a alguien o las haces tú o tu mamá o algo así? Las hago yo, pero siempre hay que rendir cuentas a la madre ¿Cuántos años tienes? 15 ¿15 años? Qué bárbaro ¿Usted el día de mañana ya podría sentirse satisfecho de decir que aquel mercadólogo del futuro Usted le compró dos órdenes de empanadas cuando todavía vendía en la playa? Sí, nada más, sí, ¿qué voy a decir? Yo conocí a este muchacho cuando era apenas un empanadero en Acapulco Y se podrá sentir orgulloso de que sembró la semilla del futuro de un ciudadano de Acapulco ¿Cómo te llamas? Francisco Orihuela Ramírez Orihuela Exactamente Bien, gracias Francisco Francisco, deberías de ir a Shark Tank ¿Se has ayudado de ese programa? Lo he escuchado, pero siento que... Como decía Martin Luther King Para subir una escalera hay que ir primero peldaño por peldaño Estas son relaciones públicas a nivel micro con el cliente Muy bien Llegando a la casa les vendía a mis papás ositos de peluche Dulces también, salsas en el edificio, sándwiches Siempre vender, siempre me ha gustado Oigan, ¿se acuerdan que estábamos buscando a Paco? El chavo que vende empanadas ahí en Acapulco Que es un verdadero fenómeno Bueno, pues ¿qué creen? Que gracias a todos ustedes Me mandaron el celular de Alejandro, su papá Y hablé con Alejandro, con Aura, su mamá Primero, obviamente, con ellos por respeto Para ver si podíamos apoyar a Paco con una beca Cómo le hacíamos Porque es un fenómeno, un talentazo Y bueno, me dicen Alejandro que es periodista ahí en Acapulco Y Aura que es productora Que les va bastante bien Que no quieren una beca Que no están pidiendo nada Que este video se subió y se hizo viral de casualidad Y hablé con Paco, también con Francisco Que ya me andaba vendiendo empanadas Me dice, yo se las vendo en Mayoreo Y usted las vende en Menudeo Y entonces ya quería venderme No sé cuántas docenas Un tipazo, un tipazo Pero al final del día lo que quedamos Es que vamos a estar en contacto Vamos a ser buenos amigos Nos vamos a conocer Y bueno, pues yo me quedo de toda esta gran experiencia De este chavo Con dos cosas Una, el gran poder de las redes sociales Impresionante Cómo se viralizó todo esto Chavos aguas Porque las redes sociales son una gran herramienta Muy poderosa Para bien o para mal Acuérdense que lo que ponen ahí Es como un tatuaje Se queda para toda la vida Y segunda, que México tiene chavos como Paco Chavos honestos Con ganas de chambear Emprendedores Abusados Y que hay que apoyarlos Hay que ver cómo todos estos Pacos Hacen un mejor país Y yo estoy seguro Que vamos a encontrar muchísimos como Paco Así es que pues así fue la historia Y se las cuento tal cual Vendeme empanadas En todos los idiomas que puedas Ok, would you like to buy an empanada for your snack? Do you think that persistence makes a success? En inglés Es que bu panse que la perseveronza men le succe? Vulebu achete un empanada por aporte a la meso? Bacariano Te pide achamanyar un panceroto? En holandes? Vile en empanadas Kopen ¿En alemán? ¿Möchten si hay una empanada kaufen? ¿En ruso? Dajhoxe Spiroski ¿Qué otra más? En portugués ¿Quieres comprar un pasteo? Este... Rotses Zambuzak En hebreo ¿Y? Bedak Zambuzak Creo que es en árabe Bedak Zambuzak Es casi lo mismo ¿Y cómo le vendrías a un turista aquí en Acapulco? Le me acercaría Le digo Lo que a usted le hizo falta Fue una botanita Unas empanadas no le parecerían una muy buena adquisición el día de hoy Tengo de jamón con queso Queso con jamón Y el tiburón dietético Salsa y servilletas sin costo adicional para que se anime ¿Qué dice? Te agradezco Muchísimas Amigos, ya llegamos al concierto de Kiss Estoy aquí con Paquito Que ya está súper pintado No, ya muy emocionado Ya estamos a minutos de que empiece Yeah, pues ya llegamos amigos Estamos más que listos para rockear con Kiss Y esto dice así Vamos Paquito Ya terminamos el concierto de Kiss Y nos encantó ¿Sí o no? Ya estamos súper prendidos Pero ya acabó Eso es lo malo Bueno, pero Nos pasamos bien La disfrutamos a toda Muchas gracias a Volaris Y a Royal House Por invitarme Y a Royal House Y a Royal House ¡Suscríbete al canal! Y a Royal House ¡Gracias!